Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un vídeo que me pidieron que hiciera así que espero que les sirva. Vamos a aprender cómo decirla ahora en inglés. Existen dos maneras de decirla y vamos a empezar por la más complicada, por así decirlo, que es la que te enseñan en los libros. Empezamos identificando cuatro puntos que son o'clock, quarter past cuando es y cuarto, half past cuando es y media, y quarter to cuando es menos cuarto. Entonces esto es lo primero que hay que saber. La primera parte de la hora o del reloj se va a decir past y a partir de las y media para adelante se va a decir to. Tomemos este ejemplo, la una de la tarde. La una en punto es one o'clock, una y cinco, five past one, una y diez, ten past one, una y cuarto, quarter past one, una y veinte, twenty past one, una y veinticinco, twenty five past one, una y media, half past one. Como pueden ver, es a la inversa del español. Nosotros primero decimos la hora y después los minutos y en inglés es al revés. Empiezo primero diciendo cuántos minutos pasaron de esa hora. Y bueno, ahora recuerden que de las y media para arriba voy a decir lo mismo, pero contando los minutos que faltan para que sean, en este caso, las dos. Entonces, las dos menos veinticinco, twenty five to two, porque faltan veinticinco minutos para que sean las dos. Y así seguimos con dos menos veinte, twenty to two, dos menos cuarto, quarter to two, dos menos diez, ten to two, y dos menos cinco, five to two. Ahora, para preguntar qué hora es, voy a decir what time is it? o puedo también decir what's the time? Contestemos la pregunta ahora en estos cuatro relojes. En la primera son las cinco, it's five o'clock. En la segunda, once y cuarto, it's quarter past eleven. En la tercera, ocho y media, o veinte y treinta, it's half past eight. Y en la cuarta, quince cuarenta y cinco, it's quarter to four. Esta es la hora como te la enseñan en los libros de inglés. Pero se puede además decir de un modo más sencillo, que es simplemente diciendo los números, y diciendo am para am, cuando es de mañana, y cuando es de tarde, pm como pm. Entonces, el primero sería simplemente, it's five am, it's eleven fifteen am, it's eight thirty pm, it's three forty five pm. Esta segunda opción es mucho más sencilla, ¿no? Sin embargo, nunca lo van a encontrar escrito así, sino de la forma anterior, que es la que formalmente se enseña. Es hora de poner en práctica lo aprendido, mira este quiz y también bájate el pdf, donde vas a encontrar toda la información de este vídeo y más práctica. Hasta la próxima clase.